Otra tragedia con un motociclista. Tremendo impacto. ¿Dónde fue esto, Juan P? Esto sucedió en Córdoba, Luis. El incidente que sucedió hace unos días, inclusive dábamos cuenta de la violencia de este choque entre un taxi y una moto al este de la ciudad de Córdoba capital. Esto es Costanera Sur, bordeando el río Suquía a la altura del puente Sargento Cabral. El taxi venía circulando y se cruza la moto que pasa en rojo. La moto iba justamente a cruzar por el puente y fíjate cómo uno de los que viajaban en la moto, el que manejaba la moto, cae por justamente el barranco hacia donde pasa el lecho del río Suquía. Se lo llevan rápidamente, pero cae después de un fortísimo golpe, porque vos fíjate que el taxi lo levanta por el aire, caen a este precipicio, el taxi queda allí colgado, la baranda es lo que sujeta al vehículo para que tampoco se precipite y allí las tareas de rescate de este motociclista que lamentablemente murió en las últimas horas. Lamentablemente es la noticia urgente que llega este joven que fue rescatado y que se trató de recuperar. Hoy falleció, hace horas falleció. Es tremendo, Juanpi, el nivel del impacto con el que vuela ese motociclista. Lo vamos a repetir para tratar de alentar a que nos cuidemos. Mirá, 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 es impresionante. Lo que aseguran es que usaban casco, digamos. Tanto él como su acompañante usaban casco, pero se ve claramente en la secuencia cómo pasan el semáforo en rojo y son embestidos por el taxi, que también, por lo que se ve en la imagen, venía a una velocidad considerable. Y fíjate cómo, de casualidad, Luis, no fue una tragedia todavía con un saldo mucho más grave, ¿no? Porque estamos hablando de la pérdida de una vida que ya es gravísimo, es gravísimo. Pero esto podría haber sido todavía mucho más complicado aún, porque había dos personas arriba del taxi, que podría haberse precipitado también. Y hay que decir que en la provincia de Córdoba, con diferencia de horas, una mujer murió cuando su vehículo chocó contra un poste en Villa María. Y también hay que recordar lo que comentábamos ayer, los cuatro muertos en la Ruta Nacional 19 en Santa Fe. Y también en Corrientes hubo un incidente similar, cuando un utilitario choca a otro utilitario que estaba detenido en la banquina en una ruta, cerca de la localidad de Mercedes, y ahí murió un matrimonio. Y ya estamos contabilizando, por lo menos, ocho personas que fallecieron en las últimas horas en distintos episodios, que yo ya les digo que son episodios de violencia vial. Porque estamos hablando de situaciones que son absolutamente violentas, como la que hemos visto en reiteradas oportunidades acerca de lo ocurrido en Palermo, en Avenida del Libertador, donde es una imagen de violencia. Porque vemos accidentes que son absolutamente descomunales por el grado de velocidad de los vehículos involucrados y el daño que generan. Gracias, Juan P. Hay más información urgente.